Música Cuando yo lo recibí tenía 5 años, en ese mes yo lo recibí el 13 de mayo y él cumplía el 28 de mayo 5 años. Él llegó, caminaba en 4 piecitos o con unas muléticas pequeñitas, yo aquí en la 42, cuando lo recibí la verdad, yo no sabía por dónde cogerlo, porque tenía que coger bus, ese día pagué taxi porque yo decía, yo qué voy a hacer con este niño, por dónde lo cojo yo, aunque sea de una manito, si él andaba en 2 muléticas, tenía pie equino, que es el piecito desde la rodilla para abajo, se quitó y el piecito así chiquitico a un lado, la otra piernita torcida. Yo nací con una situación de discapacidad, en la cual el dictamen médico se determinó que era una malformación congénita, esta malformación congénita, en qué consistió, nací con la pierna derecha, nací sin la tibia, en la cual tenía un pie deforme, en la pierna izquierda, me tuvieron que hacer una reconstrucción porque prácticamente yo caminaba sobre el tobillo y era muy difícil poder caminar en esa época y en mis dos manos me hace falta los dos dedos corazones. Por esa discapacidad, mis padres biológicos no tuvieron como esa forma de tenerme, entonces por eso ellos me dejaron abandonado, con una familia que era de los carreteros, una familia muy reconocida en el municipio de Rovira, en los cuales yo pasé toda mi infancia, bueno, mi infancia hasta los 5 años, que fue donde ingresé al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Carlos Mario es procedente del municipio de Rovira, recuerdo tanto, muy pequeñito, con su limitación física, tenía muchas dificultades y había sido abandonado por sus padres. Cuando me dio la grata sorpresa cuando yo llegué ya acá, de una vez llegué precisamente a estas instalaciones, llegué con 5 años de edad, en el cual de una vez, pues claro, era un niño de 5 años en muletas, que en el cual todos los funcionarios veían como que íbamos a hacer con él, porque pues llegaba siempre con hartos índices de maltrato infantil y muchas cosas. Y pues hay muchas personas que, como mi primera defensora, que era la doctora Cristina, decían que yo era un niño muy avispado. Inmediatamente lo ingresamos bajo medida de protección en un hogar sustituto, que ha sido excelente por muchos años, que es el de Oliva. Una mujer que ha amado a Carlos Mario, que vino a suplir su familia biológica, le dio tanto amor, que ha logrado tantas cosas con él y él ha sido un joven excelente. Carlos Mario llega al hogar de la señora Oliva y es la mamá, y se convirtió en la mamá. Y hoy en día es el hijo consentido de ella, es el modelo de su familia para mostrar, es el orgullo. Para mí la anécdota es ella, porque a mí me encanta cómo lo regaña, cómo le exige, cómo ejerce su rol de autoridad frente a Carlos Mario. Y yo creo que eso fue el factor como que espectacular para que Carlos Mario saliera adelante. Cuando llegué al instituto, pues pasé por muchos hogares en los cuales ninguno me adaptaba, porque prácticamente yo era un niño del campo. Y llegar yo acá a la ciudad a encerrarme en una casa, en los cuales hoy en día tú ves a una persona en situación de discapacidad, de una vez dicen pobrecito y es a sobreproteger. Y pues yo cuando pequeño yo no me consideraba, ni siquiera sabía qué era el término de discapacidad. La discapacidad en proyectos de sueños es mirar cómo no es una limitante la discapacidad para la construcción de sus sueños, de sus proyectos de vida. La discapacidad se ha reconocido dentro de la sociedad como una limitante. Sin embargo, desde proyectos de sueños lo que se piensa es no, no son pobrecitos y no tienen, y no dejémoslos allá quieticos que con esa discapacidad no pueden servir a la sociedad, sino al contrario. Es cómo involucramos a estos muchachos en los procesos de vida, en los proyectos que existen dentro de la ciudad, y cómo hacemos que estos muchachos sean visibles para la sociedad. El equipo psicosocial lo que hace es como ese apoyo emocional, ese apoyo a la familia, ese apoyo a motivarlo, porque de igual manera todos los chicos son fuertes, pero tendrán sus épocas donde van a decaer emocionalmente. Algo que me marcó mucho con mi madre sustituta porque, pues, ella es una persona ya de edad. Ella asumió todo lo que fue, a mí no me operaron acá en Ibagué, a mí me operaron en Bogotá, en el Instituto Roosevelt, uno de los mejores hospitales de Colombia, y me operó el mejor ortopedista de América, que yo me puedo dar el lujo, a mí no me operó cualquier persona. Y como uno dice, uno viene a la vida siempre por una misión, y siempre he estado con muy buenas personas que me han querido ayudar en mi proceso. Las dificultades que teníamos por sus intervenciones quirúrgicas, cada nada, ¿no es cierto? Pero que la llevaba avante, era con un arranque, con mucho valor, siendo un niño. Cuando hicimos todas las diligencias para lograr su prótesis, y además el apoyo grandísimo de Oliva, su madre sustituta, que hacía todas las diligencias, ella se iba para Bogotá. En ese entonces no teníamos todos los recursos que tenemos ahora del internet. Que faltó tal documento, mándeselo por fácil, todas las dificultades, ella en la clínica Roosevelt. Y luego verlo muy emocionado con su prótesis, y poderse desplazar lo que no tenía cuando él llegó acá. Era una gran limitación por su pierna, y nunca nos imaginamos todo lo que podía lograr Carlos Mario. Pero fueron momentos difíciles que él manejó con mucha, con mucho positivismo, con mucha, como dice Berra, que era siendo un niño. Pero como a los ocho días, ya todo el mundo ha encariñado con Carlos Mario, porque él fue muy especial. Desde que llegó, él se habituó, porque nosotros vivimos en un sitio así parecido, como una finquita acá cerca de Ibagué. Entonces, tengo entendido que la familia de él, o él venía descendiente de Rovira, que es un pueblo. Entonces, él como que no sintió, porque él ya había estado en hogares sustitutos, y según eso era tremendo. Pues a mí no me costa, según eso. Pero cuando llegó a mi casa, no, él se adaptó mucho. Un niño se considera en situación de abandono cuando sus padres o las personas de quienes él depende o estén a cargo se han ido, lo han dejado, o se han muerto, o se han desaparecido. Y entonces es cuando el Estado entra a hacerse cargo de ese niño. Yo al ver que mi mamá Oliva, mi madre sustituta, tomó como esas riendas a decir, yo quiero ver a Carlos Mario más grande, primero lo que empezamos a hacer fue el proceso de operaciones. Fue un proceso muy duro, porque yo estar en Bogotá, operado un 31 de diciembre, pasar una Navidad en un hospital, que yo ya estaba acostumbrado con ellos pasar una Navidad en familia, y no, yo estar privado en un hospital, que eso es feo. Él me escribía cartas mandándome a dar las gracias por ponerlo a caminar como los demás niños, eso es algo que no, y yo las conservo todavía, esas cartas fueron como a los 10 años, digamos, de 9 a 10 años, eso es algo que a mí no se me olvida. Yo creo que tenemos todos como el mismo objetivo, sea niño con discapacidad o sin discapacidad, es sacarlo adelante, es buscar la forma de que el niño sea independiente, que el niño surja por sus propias herramientas, nosotros somos como que unos orientadores. Cuando yo estudié mi primaria, yo aún era niño, yo aún utilizaba mis muletas, y pues prácticamente desde muy pequeño, muy aficionado al fútbol, y no poderlo jugar, mis otros compañeros con el miedo de que si ellos juegan conmigo, el peligro era que yo les pegara un muletazo. Entonces ellos llegaban y decían, no, yo que nosotros que vamos a jugar con Carlos Mario, entonces pues siempre era como el chico aislado. Una anécdota que nunca se me va a olvidar, un niño llegó y se me rió, el primer día de clase, se me rió por la condición de las manos. Entonces, en esa época pues un niño pues reaccioné mal y pues mi reacción fue golpearlo, y una es sancionado que no sé qué, si sé cuándo, eso fue en problemas y todo. Pero ya después ya empecé como que bueno, ya a manejarlo. Hay algo que yo siempre se me ha caracterizado y siempre mis compañeros y mis amigos han dicho que yo aprendí en el diario vivir a llevar mi discapacidad, en el sentido que yo antes no me aguantaba una broma, porque claro, me sentía aislado. Y hoy en día soy una persona que yo mismo bromeo por mi discapacidad, y lo digo, digamos que si no fuera porque me falta mi pierna, me han hecho mi reconstrucción y me faltan mis dedos, yo digo que no hubiera alcanzado todas las cosas que he tenido. Un poquito más rápido. Vamos al otro. Pienso que es una persona muy valiente, muy caritativo, siempre le echa como ganas a todo lo que quiere lograr en la vida, entonces pues pienso que por eso está donde está hoy en día. Carlos Malio y yo somos compañeros de protección, hemos estado acá en el Instituto Bajo Hogar Sustituto. Carlos Malio de Santofémio es una de las personas más guerreras que he conocido, un chapalante, muy buena persona, amigable, siempre entusiasmado en salir adelante. Pues mi última época, ya en once, que cuando me tocó presentar fui uno de los mejores IFES, y eso que no era uno de los estudiantes juiciosos, ya después pasé a mi carrera universitaria, pues gracias al apoyo del ICBF, en el cual ellos tienen la parte del Proyecto Vida, es hacer nosotros la carrera universitaria. Pues es que el Instituto siempre ha acompañado a todos los hijos, se ha discapacitado o no, siempre ha estado pendiente de su carrera, porque siempre hay una parte que se llama Proyecto de Vida, y esa parte de Proyecto de Vida, los que la lideran, siempre han estado acompañándolo en cuanto a la universidad, y así se ha discapacitado o no se ha discapacitado, siempre preguntan por sus sueños, sus metas, sus cosas, y siempre han estado ahí. Pues sí, en este momento yo puedo decir, si salí adelante, con que mis papás me abandonaron, porque yo era el niño de discapacidad, que porque a mí muchas veces me han tildado con el pobrecito, si esas cosas a mí no me han destruido, como se puede decir en la parte psicológica, yo digo que ya cualquier otra cosa no me puede alterar. Una vez que tuvimos un partido de fútbol donde él vive, en Buenos Aires, la familia de él es muy, la familia sustituta de él es muy allegada también a la familia que me tramí, fue la primera vez que lo distinguí a él, pues me causó mucha curiosidad cómo Carlos Mario corría con su prótesis, yo la primera impresión dije, pero cómo va a hacer este muchacho para poder jugar con nosotros el partido. Y normalmente nosotros le decíamos a él que tapara, pues el arquero es el que prácticamente menos se mueve, entonces para él era pues más fácil, nos dijo que no, que el carajo, que él se iba a jugar con nosotros, y de hecho le lanzaron un pelotazo, y lo que hizo fue recibir el balón con la prótesis, se agachó la prótesis, recibió el balón y pateó. Ese día nos reímos muchísimo. Para mí es un ejemplo de resiliencia, de superación, lo que más me ha gustado de Carlos Mario, es cómo él eliminó ese prejuicio de la discapacidad acá. Lo principal es que las limitaciones están en la mente, eso es lo que nos enseña Carlos Mario, es impresionante cómo él no deja que nada lo limite, normalmente uno trataría de tenerle como cierta condescendencia, él no deja eso. Algo que siempre he tenido muy claro, es que gracias a Dios yo tengo muchas cosas en la vida, en las cuales he sido con mucho trabajo, con mucho empeño, y yo quiero transmitirle eso a mis otros hermanitos, que en este momento yo tengo aproximadamente 20.000 hermanos, porque todos somos de acá de la familia ICBF, y quiero que ellos también conozcan mi historia de vida, y sepan que uno puede lograr hacer todo lo que uno se proponga, porque ya en este momento ya quiero mostrarles lo que ya he hecho, y que ellos también los aprovechen, y trabajar por estos niños y niñas y adolescentes que pueden conseguir sus cosas. La misión de nosotros, los defensores de familia, pues es que los niños, además de que crezcan en un ambiente sano, tengan su salud, se superen, por ejemplo en el caso de él, académicamente, también sus aspectos de salud, y él ya está muy superado, ya usted sabe que va a ser abogado, sí. Para mí siempre el ICBF ha sido considerado como una familia, cuando llego a ver mis funcionarios, ellos siempre me dicen el hijo, el hijo Carlos Mario, entonces yo siempre he estado acompañada de ellos, y ellos siempre han estado en cada etapa de mi vida, como tanto funcionario como entra o como sale, cada uno han dejado como ese granito de arena en mi vida, para poder seguir construyendo mi proceso. Es un chico echado para adelante, es alguien que quiere progresar, es alguien que tiene claro hacia dónde va. Y casualmente, pues ya con bienestar familiar, que se convirtió como los papás de él, en apoyarlo a surgir en sus proyectos de vida. Hoy, Carlos Mario es un símbolo de bienestar familiar, de la regional Tolima, y yo digo que a nivel nacional. A pesar de las circunstancias y de todo lo que, pues, alrededor se manifiesta o se dice, pues él es una persona que está en lo suyo, que quiere ser un profesional, que quiere salir adelante, que su discapacidad física no le impide realizar ninguna de sus actividades, tanto académicas como laborales, como deportivas, al contrario, es un excelente deportista. Llevo ya aproximadamente nueve años entrenando natación con la selección Tolima Paralímpica, en la cual he representado a mi departamento con orgullo y también he representado a mi país. Un día estaba viendo por señal Colombia la transmisión de los Juegos Paranacionales en el 2006. Vi a un amigo mío, que quien me hacía las prótesis, y yo vi que él estaba en natación y, pues, yo dije, uy, ¿cómo así? Si él puede, ¿por qué yo no? Gracias a mi mamá llegué a unas clases de natación en las cuales un día en esas clases llegó el entrenador de ese entonces y me dijo, Carlos, ven, ingresa al grupo y empiezas a seguir entrenando con la selección. Para mí, desde ese momento cambió mi vida, porque en ese momento yo ya empecé a superarme. En el momento yo llegué al grupo, tuve mucho temor porque conocí gente que tenía mi discapacidad y puedo decir que personas con discapacidad más fuerte y yo siempre los veía a ellos con una gran sonrisa. Eso fue lo que a mí me cautivó al ingresar a la liga. Dibuté en las piscinas del complejo acuático tomando agua y todo, pero también dibuté con mi primera medalla y casi rompiendo récord nacional en el 200 de espalda. Eso fue algo sorprendente que un niño como de, creo que tenía 11 años, llegó de una edad espampanante, digamos, a las competencias. Entonces, de hoy en día, pues, ese ha sido, digamos, ahorita he participado en diferentes juegos. En el 2008 no pude participar en los Juegos Paranacionales. Participé en el 2012, en el cual obtuve medalla de bronce en los relevos. Y en el cual, ahorita en el 2015, participé en los cuartos Juegos Paranacionales que se realizaron en el Tolima, en el cual obtuve medalla de oro con nuevo récord paranacional. Obtuve medalla de oro en el 100 libre, con nuevo récord nacional. Y también obtuve medalla de plata y tres de bronce. Aparte de crear deportistas, busco crear personas. Lo digo desde mi experiencia como deportista que muchas veces se preocupan es por la medalla, por la medalla y por la medalla. Yo creo que me preocupo es porque primero sean unas personas de bien, en el sentido de que sean profesionales, y puedan explotar al máximo lo que la vida les está dando y luego pasamos a la parte deportiva. Soy exigente con todos. Obviamente le exhibo más al que tiene mucho más talento. El deporte de alto rendimiento se implica en muchos sacrificios, en el cual a mí me ha tocado muy duro, pues en el sentido de que yo estudio una carrera universitaria que es como derecho, que es una carrera muy exigente. Y también tener el deporte al lado ha sido algo que siempre se me ha consumido como todo el tiempo, pero pues gracias a que he tenido como esa habilidad de sostener las dos. Pues ahorita ya empezar el proceso que es Tokio 2020, en el cual participar con la Selección Colombia, que es la meta más grande que tenemos con mi entrenador. La tenacidad que tiene, es una persona que lo que quiere lo consigue, sin importar los obstáculos que se le presenten, porque para mí la discapacidad, al igual que a ellos, la discapacidad es mental, no es física. Y es una lesión con la cual han aprendido a convivir. Entonces digamos que eso es lo que más admiro de él, porque él me dice quiero hacer tanto y lo hace, quiero conseguir tantos resultados, y los consigue. Pues uno de mis entrenamientos que fue preparación para Juegos Paranacionales, en el cual consistía a las 6 de la mañana, yo entraba allá a entrenar. Tenía de una vez empezaba con un trabajo físico de 6 a 7 de la mañana, de 6 a 7 y media de la mañana, luego iniciaba un entrenamiento de piscina, que en el cual eran casi como que tenía que nadar, 5 kilómetros, luego salía de la piscina, me iba para el gimnasio de Spinny Center en Aqua, luego de eso volvía otra vez en la noche a entrenar acá mismo en la sede de la universidad, iba que ese era mi diario vivir durante 6 meses, que fue la preparación para Juegos. Me han catalogado como el deportista, el joven de quien sentirse orgullosos, porque he sido uno de los hijos de ellos, que ha estado a puertas de clasificarse a unos Juegos Olímpicos, he estado representando a mi departamento, representando a Colombia, pues inclusive yo tuve un gran apoyo, y pues gracias al ICBF pude participar en un mundial en México, Cancún, en el cual fue una de las primeras competencias que yo tuve con selección, participar con campeones olímpicos, y participé contra un campeón olímpico, y les quité una medalla de oro. Él es un agradecido con el ICBF porque desde que él tiene uso de razón, él siempre ha tenido el apoyo por parte del instituto, en psicología, en educación, en apoyos, se les abren las puertas. Primero que todo, el deporte me ha dado una mejor calidad de vida, porque gracias a ella, a este deporte soy quien soy hoy en día, y puedo decir, soy deportista que ya he obtenido muchos récords nacionales, he tenido muchos reconocimientos, y siempre, pues algo que yo siempre lo digo, cuando yo llego a la piscina, yo tengo un pacto con ella. Hoy en día él está transmitiendo lo que ha aprendido en su deporte, y se está planeando poder captar la población que hay en el instituto para poder transmitir lo que está haciendo, en pro de cierta forma devolverle lo que el instituto ha hecho por él. y se está planeando poder transmitir lo que el instituto ha hecho por él. y se está planeando poder transmitir lo que el instituto ha hecho por él. y se está planeando poder transmitir lo que el instituto ha hecho por él.